Ahora sí. Ok, jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la civilización incaica. Chicos, vamos a ver lo que fueron los incas. Vamos a ver la tercera parte de esta civilización. En este caso en particular, primero vamos a ver su organización política y la organización y el desarrollo económico que tuvieron. Primero, la parte política. Primero, primero, en una cosa sí estamos de acuerdo con respecto a los incas. Lograron un notable desarrollo. Lograron tener una excelente organización, sobre todo en el aspecto político. Es algo innegable que el imperio incaico es un estado muy bien organizado. Bueno, chicos, es un estado muy bien organizado. Es algo que no podemos negar. Gracias a esta organización los incas pudieron mantener un vasto imperio. Ahora, vamos a ver algunas características de esta organización. Primero, este, lo primero, chicos, que vemos es el mando, ¿no? Observamos una orga, observamos que el imperio inca es una monarquía absolutista. Es una monarquía de carácter absolutista y también de carácter teocrático. La figura del inca, chicos, no solamente es un monarca, sino también es el representante del inca, no es el representante del sol. De hecho, el inca es considerado como hijo del sol. Ahora, en cuanto a la propia mente a la monarquía inca, hay que observar aquí que esta presenta dos cabezas. Es decir, se habla de una diarquía. En donde el imperio va a tener propiamente dos incas, dos gobernantes. Este tipo de organización llamó mucho la atención a los españoles. De hecho, mejor dicho, más que llamar la atención, los desconcertó. Ya que recordemos que en Europa, su sistema de gobierno en aquella época era una monarquía de corte ya absurdista. Donde solo se aceptaba la presencia de un solo gobernante. En este caso, en el caso de los españoles, el rey. Los incas, en cambio, tenían dos gobernantes. Tenían dos gobernantes. Por un lado estaba el zapa inca. Por un lado el zapa inca. Y por el otro lado estaba el auqui. Chicos, estaba el auqui. Quien era nada menos que el heredero del inca. Aquel que les sucedería al inca. A la muerte del primero. Bueno, por esa razón, chicos, hablamos de una diarquía. Es decir, el auqui se presentaba como una especie de co-gobierno con el inca. Ahora, en la presencia de un co-gobierno, chicos, tenía ventajas. Tenía o presentaba sus ventajas. Una de las ventajas que los incas tuvieron al tener un sistema de diarquía era que en caso muriese el inca, en caso muriese el inca, el trauma del cambio de régimen no sería tan fuerte. De hecho, sería apenas perceptivo. Ya que el joven príncipe estaba gobernando. Ya se encontraba en pleno gobierno. Y a la muerte de su padre, o a la muerte de este, ya sería rápidamente sucedido. La capital del imperio era la ciudad, la capital de los incas era la ciudad del Cusco, que era el corazón del estado inca. ¿Qué es la ciudad del Cusco? Muy bien, digamos. Ahora, ya propiamente dentro del Tahuantizuyo, cada territorio, ¿no? Cada territorio tenía propiamente sus autoridades, su forma de organizarse, tenía expresiones propias, tenía particularidades que los incas aprendieron a respetar, ¿no? Los incas que estaban desde el Cusco simplemente respetaban las características propias de cada territorio, de cada región. Sabemos que los incas no intentaban, al menos no a la fuerza, imponer sus costumbres y culturas. Claro, lo harían de una manera más suave, ¿no? Colonizadora, como los vitimais, pero sí sería otra forma. Muy bien. Entonces, chicos, como les dije, como les dije, Si hablamos de la organización del Estado Inca, tenemos primero que estamos ante una monarquía de corto absolutista y de carácter teocrático. Ya, vamos a ver, chicos, su estructura política. Ahora vamos a ver las autoridades. Primero, tenemos al Zapa Inca. Él está al mando. El Zapa Inca no es nadie más que el propio Inca, el Hijo del Sol. ¿Ya? Es, ¿no? Señor de la Tierra, Ordenador del Mundo. Bueno, son los títulos que le daban. ¿Pero cómo sabían que era el Hijo del Sol? Es solamente la creencia, chicos, es la creencia. Era el gobernante. Si el gobernante declaraba que era hijo de alguna deidad, se suponía que todos aceptaban, todos aceptaban. Pero ahí el Sol era un dios, ¿no? Ficticio. Así es. Entonces, el Zapa Inca es nada menos que el Señor Tierra, Ordenador, ¿no? Se le consideraba Hijo del Sol. Se le considera Hijo del Sol. Ahora, es el intermediario entre el Hanan Pacha y el Urin Pacha. Es decir, entre el mundo de la Tierra, los hombres, y el mundo de los dioses. Él es el intermediario. Bueno, es el intermediario. Es un personaje importante. Como te dije, sabemos que hay dos Incas. El Zapa Inca y el Auti son los que están gobernando. Bueno, como te dije, se observa que en el ICA había, ¿no? Una diarquía, dos gobiernos. Por lo tanto, vamos a hablar del segundo. El AUKI. El AUKI. No se le escucha. No se le escucha, profesor. No se le escucha. Ya. Disculpen, chicos. Disculpen, chicos. Ok. Este, chicos, a ver. El AUKI. Ya. Ya hemos visto jóvenes al Zapa Inca, ¿no? Como les dije, el co-gobierno. Había lo que se llamaba co-gobierno. El Inca, ¿no? En el imperio incaico era co-gobierno. El primer gobernante, el primer inca, era nada menos que el Zapa Inca. Y el segundo gobernante, ¿quién era? Chicos, el segundo gobernante era nada menos que el AUKI. Recuerda lo que te dije. Ambos gobiernan. Ambos gobiernan al mismo tiempo. Ambos tienen el mismo poder, la misma autoridad. Obviamente se sobreentiende que el Zapa Inca está a cargo. Es el que formalmente tiene el poder. Pero gobierna con su hijo. ¿Por qué lo hace, chicos? ¿Por qué gobierna junto a él? Para enseñarle cómo hay que gobernar. Para hacerlo así. Para que cuando él empiece, cuando el Zapa Inca muera, el AUKI ya sepa cómo gobernar. Ya tenga experiencia. Muy bien, chicos. La palabra clave que se dice, compañerito, experiencia. El joven AUKI gobernaba al lado de su padre para que a fin de ir ganando experiencia. Chicos, su padre confiaba en él. De hecho, pregunta, ¿y había pocos aspirantes o muchos aspirantes a ser AUKI? Unos, 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 unos. Pero bastantes. Chicos, los que quieren ser AUKI son nada menos que los hijos del INCA. Y el AUKI era necesariamente el hijo de la esposa principal. No, profesor. No. No. Podría ser cualquiera de sus hijos que el INCA tuvo con cualquiera de sus esposas o concubinas. O sea, si el AUKI tenía hijos, sus hijos siempre deberían ser hombres. A ver, a ver, repita. Que no lo escuché bien. O sea, cuando el AUKI tenga hijos, sus hijos tendrían que nacer hombres para que ellos ya sean de nuevo el AUKI. Solamente se selecciona a los varones en este caso. El INCA, a ver, lo voy a poner de esta manera. El INCA tiene una esposa principal, que es la COYA. Tiene esposas secundarias. Y aparte tiene concubinas. ¿Ya? Tiene concubinas. Conchacute, por ejemplo, llegó a tener más de 200 mujeres. Ahora, se supone que muchas de ellas le van a dar hijos. Pues bien, el INCA tendrá hijos con esos. ¿Qué? Muy bien. Ahora, el hecho que el INCA tuviera varios hijos, esto facilitaba esto, chicos, ¿ya? El hecho del INCA tenía varios hijos y esto se veía facilitado. De esa manera, el INCA podía elegir entre cualquiera de ellos. Nota. En la práctica, le presentaban al INCA una lista de candidatos, digamos, de 5 o 10 jóvenes que aspiran a ser su AUKI. En la panaca real, las propias mujeres acordaban quiénes serían los candidatos y eran puestos a competir. El INCA se quedaría con los que demostrarse en mayor capacidad. Y ya, vamos ahí, chicos. ¿Cómo eran las pruebas así que tenían que pasar los hijos del ZAPA INCA para que lleguen a ser AUKI? Ah, eso estamos yendo, chicos. ¿Qué tipo de pruebas? Ya, eso estamos yendo, pero les adelanto. Les adelanto. Miren, una de las pruebas son simples. Vamos a imaginar, solo imaginemos. Hay 10 jóvenes aspirantes a ser AUKI, 10 hijos. El INCA los ponía a prueba. Los ponía, por ejemplo, a cargo de algo. No sé, un Aiyu o algunos turacazgos, en fin. Y a medida como los jóvenes se desenvolvían, él iba viendo quién le convenía, a quién no. Ya, digamos. Ah, sí, este, cuando, acá le dice lo siguiente. Solo asumía la función de ZAPA INCA cuando su padre fallecía, tras oficiar el rito conocido como Capacocha. Ya, bien. El siguiente, el siguiente, chicos, en la lista, ya número 3, sería el Tahuantisuyo Camachic, o Consejo Imperial. Vamos a ver, el Tahuantisuyo Camachic, o Consejo Imperial. En este caso, jóvenes en particular, estamos hablando de los asesores del INCA. Tú sabes, los que van a asesorar al INCA en su mandato. Aquí encontramos, este, a los apocunas, los gobernantes de los suyos. Guamán Puma de Ayala hablaba de que existían 12 miembros. Guamán Puma de Ayala decía, afirmaba que existían 12 miembros entre los apocunas. Pero bueno, lo que sí sabemos, chicos, es que en caso de que el INCA se demostrara inútil, incapaz, simplemente el Consejo Imperial podía deponerlo y sacarlo. Sigamos, el Apunchic, a ver, eso sí, ten cuidado, porque fue una pregunta. Entonces me he dado cuenta que el Tahuantinsuyo Camachic es como, más o menos, como, pues, se podría decir que son más poderosos de alguna forma que el Zapa Inca, ya que si ellos los pueden quitar, así significa que tienen más poder que el Zapa Inca, pero solo de alguna forma. Solo, así es, caballero, solo de alguna forma. Es que entiendan, ellos actúan como consejo, como un ente, ya, como un ente que ha de control y que gobernará, así es que el gobernante de INCA se muestra incapaz. Vamos a ver. El Apunchic, nuevamente, es el gobernante de las provincias. Es un pequeño gobernante, gobierna o controla una provincia. De hecho, a la provincia se le llamaba en aquella época Guamani. Así se le llamaba a la provincia. Ahora, obviamente, obviamente, chicos, el Apunchic ha de responder directamente al INCA, ¿no? Obviamente. Sus funciones de la Apunchic son políticas, pero he llegado al caso, pueden ser militares. Como te dije, pueden responder al INCA. Pero el Apunchic, Apunchic, ¿qué era del INCA? Ya, sigamos. Ah, sí. Me estaba olvidando, chicos, este detalle. Por favor, vamos a ver. Necesito el lápiz, ¿dónde está? Acá está. Cambiamos de color. Ya. En los exámenes, a veces colocamos esta palabrita. ¿Ya? Toki, Toki Kutz. Yo te voy a preguntar, ¿quién era el Toki Kutz? La respuesta es siempre, el Apunchic. Es el gobernador. Y, profesor, ¿cómo sabían cuáles serán los nombres de cada personaje? ¿Cómo sabían que el que reinaba todo era el Zapa Inca o el Inca? ¿Cómo sabían? Ya, chicos. Se supone que es un imperio, todos están organizados. Es el que está a cargo. Obviamente, para saber si él era él, se supone que debía tener insignias. Insignias que, ¿no? Que representen su cargo. Se suponía. ¿Qué, chicos? Sí. ¿Hay lo que valía era el cobre o cuál era lo que valía? Quiero que entiendan. Eso lo vamos a ver ahora en economía. Los Zincas le dieron a los metales otro valor, diferente al que le daban en Europa. Ya. Siguiente en la lista. Bueno, para ser justos. No está en la lista de poder. No está. No está. Muy bien, chicos. Chicos, a ver, por lo que pueden, imagino que habrán leído que dice el Tucuriricu. Se pronuncia Tucuriricu. A ver, tiene varios nombres. Acá tenemos en la diapositiva Tucuriricu. A la derecha, en la pintura, en el dibujo, Tucuriricu. Como quieres, no apreciar será válido, ya. Cualquiera de los nombres. ¿Qué es lo que hacía este hombre? A ver, por favor, tú mismo eres. Era el supervisor imperial. Muchos eran independientes. Era el supervisor imperial y también lo llamaban el que lo ve todo, creo que era. No. Ya, a ver, chicos. Nadie me refiere, ¿qué hace el Tucuriricu? Era el supervisor imperial. Muy bien, excelente. Independiente. Ya, camión, ahí nomás. Yo les explico. Es el supervisor. Era, por así decirlo, los ojos del inca, el que todo lo ve. Si tú estabas, si eres gobernante del imperio y estás haciendo las tuyas, ten cuidado, de repente aparece el inca, Muy bien, como les estaba diciendo, chicos, el Tucuriricu es el supervisor. Vigila. Son los ojos del inca. Viaja de un lugar a otro en el Tahuantinsuyo. Lo hace, obviamente, de la manera más discreta posible, sin tratar de llamar la atención. Llega y se aparece de improviso en un territorio. Se puede aparecer de improviso. Este, ya, chicos. Y, bueno, muchos de estos jóvenes que son chasquis llevan, este, chasquis. O sea, y pronto asumirán el control de un territorio. Ya, vamos a ver. Este, chicos, primera pregunta respecto a ver si has leído bien, si has leído la diapositiva. Cuando llegaba un Tucuriricuí a un territorio, ¿Quién le ayudaba? ¿Quién podía hacer su apoyo? Los. ¿Los? Los michos. Los secretarios o michos. Los secretarios o michos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Ok. Luego tenemos, ya. Antes de cambiar la siguiente diapositiva, quiero que entiendas. El Tucuriricuí no está propiamente dentro de la organización. Simplemente es el supervisor. Los ojos del Inca. Siguiente. Y cerrando la lista de organización a mano. El Kurata. Chicos, una pregunta. Este, ¿cómo lo llamaban a él? Yuka. Ay, yuka. Ay, yuka. Ay, yuka. Ay, yuka. Ay, yuka. Ay. Vamos a ver, chicos. Kurata. Ay, yuka. Ay, yuka. Esa es en relación al Ayu. Esa es en relación al Ayu. Ya, jóvenes. Número uno. Este, número dos. Es el único responsable de manera directa del Ayu. Ante el Inca. O sea, tiene amplios poderes. Tiene amplios poderes. Muchos Kuratas. Muchos Kuratas. Sus gobiernos. Sus gobiernos. Eran de carácter hereditario. De padre e hijo. Y gobernaban desde tiempos antes de la aparición. O sea, ellos gobernaban antes de los incas. Así es. Y por qué ellos no fueron incas. Ok, chicos. Entonces, a ver. A ver, chicos. Como lo que han leído ustedes. El Kurata es el representante del Ayu. Se le llama también Ayuka. Ya, se le llama también. Su misión de este hombre, aparte, ¿no? Dentro de lo que es sus funciones de gobierno, tiene que organizar el trabajo, cobrar, ¿no? Disponer de los impuestos. Porque en el imperio incaico se paga impuestos. Y eso lo vamos a ver ahora. Los chicos se paga impuestos. Disponer de la fuerza de trabajo. Porque una manera de cómo retribuir al Estado Inca era a través de la MITA. Pero esto ya lo veremos aquí, en Economía Inca. Hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿cómo se llegó? ¿Por qué el primer inca que hubo en la cultura inca fue esa persona? De modo de que, ¿cómo supieron quién debía ser inca? ¿Quién debía ser el primer inca? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Ya, ok. La economía inca. Chicos, antes de que pase a la siguiente diapositiva, por favor, mirando la imagen, ¿cuál es la principal actividad? La cultura. Excelente. Excelente. Ahora sí. Primero, van primero a lo primero. Características. Quiero que entiendas que los incas son muy eficientes en esta área. Al igual como lo son en la parte administrativa, son eficientes en lo que es la economía. Son muy buenos organizando, catalogando, catando y organizando los recursos. Son muy eficientes. Ya, chicos. A ver, vamos a ver. Si queremos entender la economía inca, tenemos que ver, este, o entender los dos principios, los dos principios básicos. Chicos, principio número uno, reciprocidad. Primera pregunta, chicos. ¿Quién tienen ustedes por reciprocidad? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Nada? Ya, chicos. Bueno, primero lo que dices. La idea de ser recíproco, chicos, este, bien recíproco. Consiste en brindarse apoyo, ¿ya? Recíproco. Este, la ayuda que se dan entre ustedes, por ejemplo. Eso es reciprocidad. Tú ayudas a tu compañero, ellos te ayudan a ti. Pero en el caso de los incas en particular, la reciprocidad podía verse en dos formas. Podía darse una reciprocidad simétrica o bien una reciprocidad asimétrica. Como tú sabes, el término simétrico es entre iguales. En este caso en particular, todos son beneficiados. Asimétrica se da entre el Estado y los Ayus. Obviamente, chicos. Chicos, ¿quién es más grande? ¿El Estado o el Ayu? ¿Quién es más grande? El Ayu. Chicos, los Ayu son pequeñas aldeas. El Estado es todo el imperio. En este caso, así es. En este caso, si se dan cuenta, el Estado al ser más grande. Chicos, ¿quién gana en esta reciprocidad? ¿El Estado o los Ayus? ¿El Estado? El Estado. Muy bien. Entonces, a ver. Repito. Chicos, la economía inca se basa en dos principios. Reciprocidad. Que puede ser simétrica o asimétrica. Chicos, el segundo principio es la redistribución. Consiste en el reparto de bienes entre el Estado inca hacia los nobles y de estos hacia los Ayus. Ahora, vamos a ver. A ver, chicos, miren. Miren, miren. Primera pregunta. ¿En el imperio incaico se pagan impuestos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero los incas no conocían la moneda. Así que la única forma de pagar impuestos era entregando parte de la cosecha. ¿Pero solamente con cosecha? ¿Solamente con productos agrícolas? Con objetos. Por ejemplo, cerámica, tejido, telas. Lo que podías elaborar. Animales. Se pagaba con trabajo. Podías tener. Estabas obligado a trabajar determinados días del año o algunos meses del año para el Estado. Todo eso eran los impuestos en el imperio inca. ¿Sí, chicos? Todo esto eran los impuestos. Claro, esto disminuía en segunda edad o aumentaba en segunda edad. Ya. Ahora, vamos a centrarnos en el caso de entrega de productos. La cosecha, sobre todo. Cosecha y algunos bienes. Chicos, sucede que todo lo recaudado era almacenado. Y una vez que los grandes almacenes del Estado era, que se encontraban llenos, se procedía a redistribuirlos. El inca tomaba todos los recursos que tenía. Digamos, una gran cantidad de maíz. Ya, a ver. Chicos. Empezar, a ver. Una vez que los almacenes estaban llenos, el inca procedía a repartirlos. ¿Pero entre quiénes? ¿Se los repartía al pueblo o a los nobles? A ver, chicos. ¿A los nobles? A los nobles. Y los nobles tenían que dividirlo entre el pueblo. ¿Qué? Sigamos, chicos. Sigamos. Muy bien. Ya tenemos entonces los principios. Ahora, vámonos a centrarnos en la tierra. Chicos, como tú sabes, los incas, ¿cuál era su principal actividad económica? La agricultura. La agricultura. La agricultura. La tierra. Ya. La tierra. Vamos a ver. A ver, chicos. Pregunta, mirando la diapositiva. ¿Quién era el dueño de la tierra en el imperio? Es una sola palabra. ¿Quién era el dueño? Inca. El inca. Muy bien. El inca. Por lo tanto, se consideraba que toda tierra del damatizuyo era propiedad del inca. Chicos. Este. Bueno. Como les dije. La tierra es un bien que fue considerado propiedad del estado inca. Y esto lo convirtió en la principal actividad económica. Ya. Vamos a ver. Continuamos. Ahora, por favor, quiero que leas esto, chicos. A ver, léelo. Te doy unos segundos. Los hombres vivían heridos a la tierra. Trabajar la tierra era indicio de salud y felicidad. Solo los viejos y los enfermos no trabajaban la tierra. Ya. Ahí nomás. Entonces, chicos, este, primera pregunta, este, tú vivís, vives en el imperio y naciste, digamos, en el valle de Ancón. Por la villa de los incas, ¿podrás mudarte o te quedarás en el vidrio ahí? ¿Podríamos darle? Chicos, por favor, léanos nuevamente. Para responder, para responder a su compañerito que dice, si podemos hablar. Viven adheridos a la tierra. ¿Qué significa la palabra adheridos? Ya. Te ayudo. Este, todo sin, sin, sin de embalaje, ¿no? O algo parecido. Cuando lo, lo retiras. Ya. Pero tú sabes qué pasa cuando lo retiras, ¿no? Aparece una cara, tú también te pegas. Aguada, la tierra, ¿no? Un micro. Unido. 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 Pegados a la tierra. Muy bien. Repito, cuando se pega a la tierra significa que no te puedes mover. Ahí naces, ahí vives y ahí quedas. ¿Ya, chicos? Pero, algo más. El Imperio Incaico se considera que trabajar la tierra es sinónimo de buena salud y felicidad. Ya, se considera. Muy bien, vamos a ver, chicos, entonces, repitamos. Los hombres viven adheridos a la tierra. Trabajar la tierra es indicio de salud y felicidad. Los únicos que no trabajaban la tierra eran los viejos, los enfermos. Ya, chicos, eran los únicos que no podían trabajar la tierra, por obvias razones. ¿Ya? Por obvias razones. Más que todo, los que estaban enfermos. ¿Pero pagaban impuestos? Este, hijo, los impuestos, como vamos a verlos, son comunales. Los paga todo el grupo. Pero comprenderás que ahí sí todos estaban comprometidos. Eso lo vamos a ver al final. Chicos, por favor, este, la tierra, ya sabemos que es del Inca. Pero con todo, el Inca dividiría su tierra en algún, ¿no? Va a dividir su tierra, ¿no? En lo siguiente. Tierras del Sol. Muy bien, chicos. A ver, primero, a ver, va contando conmigo. El primer tipo de tierra, ¿cómo se llama? ¿Tierra de quién? Del Sol. Tierra del Sol. Tierra del Sol. Ya lo, no, pero, usemos la diapositiva, ¿les parece, chicos? Sí. Usando la diapositiva. Tierra del Inca. Tierra del Inca. Muy bien. Muy bien, la tierra del Inca. Tierra del Inca. Luego tenemos la tierra de quién? La Tierra del Sol. Tierra del Sol. Tierra del Sol. Muy bien. Y luego la tierra de quién? Del Pueblo. Tierra del Pueblo. Tierra del Pueblo. Bueno, acá sí tengo que cambiar para subrayar. Tengo que cambiar de color. Las tierras del Pueblo. Ok. Entonces, ya tenemos, a ver, chicos, ¿cuántos tipos de tierra tenemos? Tres tipos. Tres tipos. Tres tierras. Tres tipos de tierra. La tierra del Inca, que es la tierra del Inca. La tierra del Inca, o tierra estatal. La tierra del Sol, y las tierras del Pueblo. Tierra del Pueblo. Vamos a ver, las tierras del Sol. Chicos, obviamente, perdón, las tierras del Inca. Obviamente, estas son tierras estatales, ¿no? El Inca, esas tierras se obtenían a través de la conquista. Tú sabes, el Inca llegaba con su ejército, invadía, conquistaba. Decía, a partir de ahora, este territorio es mío, es del estado Inca. Ya, ¿entiendes? Chicos, con lo que se producía en las tierras del Inca, vamos a imaginar, el Inca llegaba al Agustino y se apoderaba de la mitad del Agustino. Y decía, la mitad del Agustino es propiedad del Inca. Y empezaba a cultivar. Digamos que cultivaba maíz. Ese maíz, ¿para quién iba? ¿Quién lo iba a consumir? ¿Para quién iba? Para la nobleza. ¿Para quién más? La nobleza ahí. Pues, la burocracia. Ya, nobleza, este, ¿no? Para la burocracia, ¿no? Para los funcionarios, en fin. Para todos ellos. Todos los personajes que consideraban que iban a necesitar, tenían derecho a ir a las colcas y obtener los recursos que necesitaban. ¿Qué? Vamos a ver, este, chicos, con lo que se producía en las tierras del Inca, servía para sostener a la nobleza y a la burocracia. ¿Ya, chicos? Todos los excedentes, es decir, lo sobrante, era enviado a la colca. Muy bien, chicos. Colca, recuerden ese nombre. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de tierra, este es un moray, andenes circulares, esa es tierra del Inca. Tierra del Sol. A ver, chicos, adivina. Estas tierras, ¿de quién eran? ¿Del Inti? Sí, sí. Pero, obviamente, el Sol no va a bajar en la tierra a gobernar, ¿no? ¿Quién era su representante en la tierra? El Inca. El Inca. El Inca. No, no era el Inca. El sacerdote. ¿Quién era el representante, chicos, por favor? Perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Para quiénes iban las tierras? El representante eran los sacerdotes, recuerden. Los sacerdotes son los representantes del dios Sol. El Inca es su hijo, pero los representantes que van a hablar a nombre serán, en este caso, los sacerdotes. Muy bien, chicos. Lo que se producía en las tierras del Sol, ¿a dónde iba? ¿Para qué se usaba? Para la ofrenda. Muy bien, fiestas, ofrendas, ¿no? Por ejemplo, campeón, el día de hoy es el Inti Raimi, la fiesta más importante del imperio, el equinoccio. Chicos, estamos en la fiesta más importante del imperio. Y sucede que todos ustedes, como habitantes del imperio, están invitados a la celebración. Y de pronto te das cuenta que a cada persona que está en la fiesta, le están dando... ...punta. ¿De dónde salen esos recursos para elaborar los alimentos? ¿No? De chacras. Ajá. Ya, muy bien. Pero las chacras de quién, las tierras de quién? El Sol. El Sol. Entonces. Entonces. Entonces, jóvenes, te percatas de que ellos tienen sus propias tierras y pueden con eso disponer de lo necesario, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí estaba bien. Ya hemos estudiado las dos primeras tierras. Chicos, ¿nos falta la tierra de quién? Tierra del Inca, Tierra del Sol, ¿de quién falta? Tierra del Pueblo. ¡Pueblo! Muy bien. Del Pueblo. Muy bien. Ahora, veamos, veamos. ¿De qué se trata? Veamos de qué se trata la tierra del pueblo. Chicos, este... Es la tierra que se le va a otorgar a los Ayus, a las familias, a los Ayus. La semana pasada se habló de... La semana que pasó se habló de que era un Ayu, ¿no? Una organización. Esta tierra le pertenece a los Ayus. Chicos... Es la tierra que se le da a las familias, a los Ayus. Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Ya? Ahora, este... Quiero... A ver. Primera pregunta. Antes que continúe. ¿Quién era, en sí en sí, quién era el dueño de todas las tierras en el imperio? El Inca. El Inca. El Inca, ya. Hasta ahí. El Inca es dueño de todas las tierras. Así que, las tierras del pueblo son las tierras que el Inca ha asignado para uso exclusivo de la población. ¿Estamos de acuerdo? Así que, mira. Todos los años, obviamente, son entregadas. Se le entrega por parte del Estado. ¿En calidad de regalo o préstamo? Préstamo. Préstamo. O sea, mientras que tú vivas, usarás esa tierra. El día que ya no estés, esa tierra regresa a ser a propiedad del Estado. Claro. Se te ha entregado un extenso terreno, un extenso territorio que tu comunidad, tu Ayu, deberá administrar. Pero, ahora, ese es el nivel general, la tierra comunal. Pero, tú sabes que para que esto funcione también se tiene que hacer un reparto individual. Así que, vamos a hacer lo siguiente. El reparto se realiza, chicos, en el momento de casarse o al tener hijos. Vamos a imaginar. Imagínate una joven pareja. Se casa. Una pareja joven. Acaban de casarse. Chicos, el Estado Inca, a través del Curaca, como regalo de boda, por así se imagina, de regalo, le entrega parcela de tierras. ¿No? Este, al varón le entrega un topo, una parcela, y a la mujer medio topo, media parcela. Al año siguiente, digamos, cuando tenga su primer hijo, si nace varón, le darán un topo más de tierra. Y si, entiendan que un topo es la medida de tierra. Un topo es la medida de tierra. Es la medida de la parcela. No es la medida de cuánto mide la parcela. Y su tamaño varía. Si la tierra es fértil, extremadamente fértil, es un poco chiquito. Pero si es algo heriazo, no produce mucho, es más grande. Ya, esa es la entrega de tierras. A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Quién puede opinar ustedes? A ver, chicos, señoritas, caballeros. Servirá para el sustento de las familias. Solo me doy cuenta que entonces en esta cultura, pues, se está poniendo como que el varón es mejor que la mujer. Ya que, pues, a ver, una mujer como jefe y ahora la mujer recibe medio topo. Significa, pues, básicamente se representa que la mujer es menor que el hombre o el hombre mayor que la mujer. A ver, campeón. Son cuestiones prácticas aquí. Chicos, primera pregunta. A ver, primera pregunta a todos los grupos. ¿De quién se espera que trabaje la tierra? El hombre. Muy bien. Pregúntala, señoritas. ¿Ustedes elijan? ¿Quieren estar en el campo o en casa? Recuerda que es levantarse a las cuatro de la mañana con el canto del gallo. Arar el campo, a veces por las propias manos. Ah, y recuerda que es el Estado Inca. Pobre de ti que no estás trabajando. Recuerda que el látigo es lo que funciona ahí. Ya, este, vuelvo a preguntar. ¿Entienden la razón por la cual están haciendo esto, no? Sí. Ya, chicos, entiendan. Antes de responder, tienen que, es el imperio. Quiero que entiendan que esto es un imperio. ¿A un imperio le interesa lo que tú, a un imperio le interesa lo que la población está opinando? Sí. ¿Tú qué dices? No, no le interesa. Pero si hace algo es porque ya han hecho el experimento. Chicos, lo han hecho el experimento. Llevaban tiempo haciéndolo. Se sabe por los documentos que no hubo quejas. Ya, vamos a ver de nuevamente. Ahora, este, al varón se le entrega una, digamos, vamos a usar términos actuales para poder entenderlo. Digamos que un topo equivalga a dos hectáreas de tierra. O sea, veinte mil metros cuadrados. Y un topo, medio topo, una hectárea. Ya, una pregunta. No sé si ustedes se percatan de que es una extensión de terreno considerable. No sé si se percatan de eso. Es una extensión considerable de tierra. ¿Por qué el Inca está premiando a las parejas que tengan hijos? ¿Por qué los está premiando? ¿Qué es lo que está buscando el Inca? ¿La cosecha? Ojo, está dando tierra por tener hijos. Así que, lo que el Inca está buscando es que la población aumenta o disminuya. Aumenta para que tenga mayor cosecha. Está buscando que la población aumente, claro. Y busca incrementar las cosechas, todo eso. Pero una pregunta aquí es este, ¿por qué el Inca quiere que la población aumente? Para que las direcciones sean más rápidas, más. Un detalle muy interesante. Para mayor cosecha y mayor, y mayor, y mayor, y mayor mitad, cuquera. Mayor mano de obra, lo que quiere el Inca es más no de obra, más gente. Pero esta política de regalar tierra a cambio de que se incremente su número, ¿eso se hace solo cuando ese país, su población, está aumentando o estaba disminuyendo? Dismuyendo. Dismuyendo. ¿Entienden ese detalle? Chicos, ese es algo muy interesante. Todavía están en quinto grado, pero a medida que pasen los años, vamos a ir explicándoles de qué es como este juego. Existe una palabra que se llama demografía, es una ciencia. Que te ayuda a explicar más o menos cómo evoluciona un estado en población. Y resuelve y responde a algunas preguntas muy interesantes. Pero existe una vieja regla, muy antigua, que es esta. Chicos, los pueblos que tienen más hijos invaden a los pueblos que tienen menos. A ver, compétete la frase. Los pueblos que tienen más hijos invaden a los pueblos que tienen menos. Menos hijos. Hijos. ¿Entiendes la regla, no? O sea, los que tienen más gente invaden los territorios que tienen menos gente, menos población. ¿Ya? Les doy un dato muy interesante. Francisco Pizarro tenía ocho hermanos. Más o menos ya entienden por dónde va la cosa, ¿no? Ya más o menos entienden. ¿Quiénes conquistaron a los incas? Españoles. Los españoles. España, en su época, tenía más, tenía más gente o menos gente que el imperio. Menos gente que el imperio. Hijo, Pizarro tenía, Pizarro tenía ocho hermanos. Cualquier habitante del imperio, que no sea la nobleza, solo tenía tres a cuatro, dos a tres hijos. Y los españoles se dieron maña de conquistar todos los territorios de América. Esa es una regla muy interesante que van a estudiarla cuando lleguen al cuarto año, quinto año, quinto año, quinto año, lo van a entender mejor. Pero bueno, ya tenemos chicos entonces, varones, mujeres, sigamos. Ahora vamos por el trabajo. Vamos por el trabajo, mira. Campeón, por favor, lee el primer punto, por favor. Lee el primer punto, yo voy a leer el segundo. A ver chicos, el, a ver. Un carácter obligatorio. Muy bien. El trabajo era monopolizado por el Estado. Chicos, en el imperio incaico, el trabajo es de carácter voluntario o obligatorio? U obligatorio. Obligatorio. Obligatorio, muy bien. Chicos, ¿y quién controla todo esto? El Estado lo controla. Este, ahora, esto, y esto me lleva, chicos, y esto me lleva, jóvenes, ¿te acuerdas cuando repasían el reparto de las tierras, no? Un topo, dos topos, un topo para los, ¿no? Un topo, medio topo. El trabajo es obligatorio. Ah, Garcilaso de la Vega decía, escribía. El trabajo es obligatorio. Cuando el inca paseaba por los campos, tenía que verlos a todos trabajando. Y con una sonrisa, porque eso era lo que el inca esperaba. Que tú estés contento por trabajar la tierra. Pobre de ti que no estés trabajando. Ya sabes lo que te venía. Los castigos eran muy severos. Y eso me lleva al segundo, al punto número dos. Se explotó masivamente el trabajo del estatum runa, o sea, de la gente del pueblo. Se los explotó hasta, ¿no? A más no poder. El Estado se apropiaba de los excedentes. Para que me entiendas. Si tú vivías en el imperio, estabas obligados a trabajar desde que salía el sol hasta que oscurecía. En el campo. Una vez que recombinó, ellos supervisaban que todo se cumpla. Por ejemplo, el inca venía el supervisor, ¿no? O el curaca. Y decía, a ver, a ver. Acá hay 40 hectáreas de tierra. Quiero que para la noche, estas 40 hectáreas, entre todo este pueblo, me les ya esté arado el campo. Y listo para sembrar. En la noche supervisaban. Si cumplían, excelente. Si no habían llevado la cuota, prepárense por los castigos. Y así. Hasta que llegaba el día de la cosecha. En que tenía que recolectar. La situación, chicos. Miren, llegó a un punto, por ejemplo, de que. Jóvenes. Una pregunta. Eso que estés trabajando todos los días. Hacía que la población llegara a un momento en que se cansara. ¿Habría gente que empezaba a cansarse? O sea, que fatigara. Sí. Muy bien. El inca, el no. Los sacerdotes del imperio. Tenían este. Secreto. Para hacer que la gente. Para hacer que los hombres. sigan trabajando. Quiero que trabajes 14 horas. El día de hoy. A la hora número 8. Ya estás cansado. Ya no puedes más. Tranquilo. El sacerdote ha llegado. Y él tiene su secreto. Para que tú trabajes más tiempo. Para que cumpla las 6 horas que faltan. ¿Cuál quieres que era el secreto del sacerdote? ¿Cuál quieres que era el secreto del sacerdote? ¿Cuál quieres que era el secreto del sacerdote? No, por favor. No somos salvajes. Está bien que el imperio sea cruel, pero malvado. Pero tampoco es para tanto. La hoja de coca. Les daba. Les daba a todos ellos, ¿no? Poca. ¿Has escuchado, no? Esas hojitas que le dan para que tenga más fuerza. Les daba los... Con eso los hombres seguían trabajando más tiempo. Entonces. Con lo que te acabo de contar. Ya más o menos entiendes el carácter del Estado Inca, ¿no? ¿Entiendes más o menos el carácter? ¿De los Incas? ¿Entienden el carácter de Estado? Chicos, una pregunta. ¿El Estado Inca era un Estado bondadoso? A ver, ¿los Incas, los gobernantes? ¿Eran bondadosos, amables, cariñosos con su pueblo? ¿O eran déspotas con su pueblo? ¿Tú qué crees? Yo creo que era un intermedio, tal vez. Voy a... ¿Perdón? Un intermedio, tal vez. Chicos, el Incas es un Estado imperial. ¿Entiendan? Quiero que entiendan esto. Estamos en un imperio. Un imperio se caracteriza por manejar y gobernar con mano de hierro. Practican un paternalismo. Pero ese paternalismo... De proteger al pueblo, van a protegerlo. De eso no te preocupes. Pero van a tener que obligar a la población a que trabaje. Van a obligar. No se tolera la más mínima disidencia. ¿Ya? Se explota el trabajo. El Estado se apodera de los frutos del trabajo del pueblo. Eso sí. Se aseguran que cada habitante reciba lo justo y lo exacto para que pueda sobrevivir. Se aseguran de que no haya escasez. Pero eso solo se puede lograr si se ha logrado que la producción sea alta. ¿Ya? Tienen sus métodos. Ellos tienen sus métodos. Ya tienen sus métodos para hacer cumplir sus objetivos. Tienen sus métodos. Y ahora... ¿Y eso cómo lo sabemos? Vamos a ver el sistema de trabajo. Vamos a ver, chicos. El sistema de trabajo. Ah, sí. Este, chicos. ¿Han visto que he adornado con varios dibujos? Miren, este dibujo. ¿Han notado que hay varios dibujos que están adornados? Sí, profesor. Ya. Varios de estos dibujos, por ejemplo, este. Este. Este de aquí. O estos. Le pertenecen al cronista Huamán Poma Dayala. Chicos, le pertenecen al cronista Huamán Poma Dayala. ¿Ya? Él era indígena. Hijo, ¿no? Él era un indígena. Que durante el proceso de invasión española. En los primeros años de la invasión española. Siendo niño, aprendió a leer y escribir. Y comenzó en su juventud a hacer una crónica. De todo lo que había pasado. O sea, la historia del imperio inca. La historia, ¿no? Cómo fue la llegada de los españoles. Cómo fue la conquista. Ahora, él escribía. Pero se percató. Pero él sabía que muchos no sabían leer y escribir. Así que joven. A sus niños, sus, ¿no? Sus textos los acompañó con dibujos. Creo que con solo mirar cada dibujo ya te das cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Te percatas de lo que están haciendo. A ver. Método número uno. ¿Cómo se llamaba, chicos? A ver, chicos. Primer forma de trabajo. Él. Aini. Aini. Ayuda mutua entre los miembros de un Aiyu. La ayuda mutua. El sistema beneficia a todos los que participan en esto. Vamos. Te voy a dar un ejemplo. A ver, campeón. El día. Tú tienes el día de hoy. Este. El día de hoy. Tienes que. Sembrar. Preparar la tierra. Para sembrar. ¿No? Tu campo de cultivo tuyo. Que te han asignado. Pero. Y son dos hectáreas. Sinceramente. Tú solito. ¿Vas a poder arar dos hectáreas? Mira la herramienta que llevan. Mira. Mira esa herramienta que tienen. Esa es la chaquitaquia. ¿Tú solito crees que vas a poder con dos hectáreas? No. 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 Muy difícil. Porque tienes que arar. No vas a poder. Así que mira. El día de hoy. Este. Todos tus vecinos. Van a acudir a tu campo de cultivo. Y te van a ayudar. El día de hoy. Entre todos los vecinos. Vamos. A. Trabajar en tu tierra. En las tierras que son tuyas. Vamos. Ararla. Vamos a prepararla. Mañana. Todos. Vamos a trabajar en las tierras del otro vecino. Pasó mañana en las tierras del otro vecino. Y así sucesivamente. Hasta que las tierras de todos. Estén. Completamente. Preparadas. Y trabajadas. Igual sucederá con la cosecha. Vamos a recoger la cosecha de todos. Entre todos. ¿Comprendes? Este sistema de trabajo se llama AINI. Ayuda mutua. Es una reciprocidad simétrica. Ganan. Aquí ganan todos. ¿Me entiendes? Ese es el primer sistema. AINI. La minca. Trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Se coloca al servicio. Se colocaba al servicio del bienestar comunal. O trabajando en las tierras del sol. Chicos. ¿Te acuerdas de las tierras del sol? Sí. Ya. ¿Qué era la? La tierra del sol. ¿A quién le pertenecía? ¿A quién se le entregaban? Al sacerdote. A los sacerdotes. Muy bien. Y yo te dije que cuando te ibas a una fiesta. No. Al INTI RAIME. Había comida, bebida gratis. ¿No? Que te daban. Y tú feliz. El contento. Pero la pregunta es. Y esas tierras. El sacerdote se ponía a trabajar. ¿Tú te imaginas al sacerdote del imperio. Trabajando así? Con su chaquitaquia. Trayendo agua. ¿Tú lo imaginas? ¿O no? ¿El sacerdote trabajaba así? ¿O dirigía? ¿O solo daba órdenes? Órdenes. Daba órdenes. Muy bien. Y eso me lleva. A quienes trabajaban en la tierra. Campeón. Imagínate que esa es tu parcela de tierra. Y sucede que en el pueblo. Vive el sacerdote. Con sus tierras. Caballero nomás. Minka. Todo el pueblo. Tiene que trabajar en las tierras del sacerdote. Les guste. O no. Eso es lo que es. Profesor. Pero también hay tierra del Inca. Caballero. Igualito. Te guste o no. Tienes que trabajar ahí. Sí o sí. Chicos. Ese trabajo colectivo se le llama Minka. Chicos. Es la sequía que trae agua al campo cultivo. Se ha obstruido por un derrumbe. Por algo. Entonces todo el pueblo acude a repararlo. El camino ha sido daño por las lluvias. Caballero. Todo el pueblo sale y repara el camino. Ese trabajo colectivo es beneficio de todo. Se incluye el trabajo también en las tierras del sacerdote. Se lo incluye. Siguiente. ¿No? Siguiente trabajo. ¿Cómo se llama el último? Bueno. El tercero. La mitad. Chicos. A ver. Por favor. Léelo. Unos segundos. Léelo. Trabajo. ¿En beneficio de quién es este trabajo? Del estado Inca. Muy bien. ¿Es voluntario o obligatorio? Obligatorio. 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 Muy bien. Estás obligado. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los impuestos? Este es tu impuesto. Vas a trabajar para el imperio. Sí o sí. Ahora. ¿En qué? Bueno, campeón. O tú sabes. Construyendo los andenes. Los caminos. Los templos. Las fortalezas. Bueno. Cualquier cosa. O cualquier cosa que al Inca. O cualquier cosa que al Inca se le ocurra. Por ejemplo. Campeón. El Inca quiere construir un moray. Muy bien. Y tú sabes que si el Inca quiere que construyan esto. Nosotros. Hijos del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. No nos queda de otra. Muy bien. A partir de mañana. A partir de mañana. Todos los hombres. De las aldeas. De varias aldeas. Se presentan. Y van a empezar a trabajar. Porque es la mita. El trabajo obligatorio. ¿Ya? Este. Campeón. Digamos que tú no quieres estar ahí. Tú no quieres trabajar acá. ¿Qué haces? ¿Te intentas escapar de? Sería difícil. Sería difícil. Si te atrapan. El látigo. Funciona con ellos. Créeme. Cuando te digo que el Inca puede ser muy convincente. Él es muy convincente. Cuando quiere algo. De hecho. Si tú vivieras en el imperio. La primera lección que te enseñarían de niño. Sería a no contradecir al Inca. Si es que claro. Si es que realmente quiere salir bien librado de todo esto. ¿Ya? Entonces. El slamita. Le permitió al estado imperial Inca. Construir andenes. Caminos. Templos. Fortalezas. ¿Ya? Porque tenían abundante mano de obra. Ahora. Quiero que te pongas en el lugar del Inca. Quiero que imagines. Que tienes de manera permanente. A medio millón de trabajadores. Siempre dispuestos a trabajar en lo que a ti se te ocurra. ¿Te imaginas todo lo que se construiría? Ya. El cuarto sistema de trabajo. ¿Cómo se llama chicos? ¿Cómo se llama Chunca? Chunca. Chunca. Muy bien. El cuarto sistema de trabajo se llama Chunca. Esto actúa algo así como. El día de hoy pasó una desgracia. Hubo un terremoto. La cornisa del cerro se vino sobre nosotros. A las justas escapamos. Pero destruyó todas nuestras casas. Ahora dormimos en el intemperie. Este. Pero descuida. El Inca ya se enteró. Los mensajeros ya. ¿No? Y el Inca ordena a la Chunca. Todos los pueblos vecinos que viven alrededor de nosotros. Empiezan a enviar. Comida. Herramientas. Voluntarios para que trabajen. En fin. Por lo menos. Al menos una vez. En nuestra vida. El Estado Inca nos puede devolver todo lo que nos está dando. Por lo menos una vez se comportan. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos. Entonces chicos. Ya tenemos los cuatro sistemas de trabajo. Y eso me lleva ahora a ver los almacenes. ¿Ya chicos? Vamos a ver ahora los almacenes. Vamos a ver ahora los almacenes. Muy bien. Vamos a terminar rápidamente. ¿Ya chicos? A ver. Vamos a ver chicos. Ya. Primero las colcas. Almacenes del Estado Inca. Aquí se almacena todo lo recaudado. ¿No? Todo lo recaudado con impuestos. Cosecha, telas, charts, introducción. En fin. Lo que a ti se te ocurra. Cuando la colca se llena. Se procede a la redistribución. ¿Te acuerdas lo que te dije al comienzo de la clase? La redistribución. Ahí se hacía. Muchachos. Esto es una recreación. De cómo se verían las colcas. Esta es la recreación. De cómo se vería una colca. Tambo. ¿Qué es un tambo, joven? A ver. Y no me digas la tiendita que, profe. La tiendita que está cerca de mi casa. ¿Qué es un tambo? Son almacenes. Muy bien. Que están a lo largo del camino imperial. Del Kapanian. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Los caminos. Ahí vamos a ver el tambo. Los tambos eran almacenes. Que solo podían beneficiar a los funcionarios del Estado. A los soldados que estaban viajando. A los chasquis. Solo beneficiaban a ellos. Chicos. Ese era el tambo. Ahora. Esto es. Las ruinas de un antiguo tambo. ¿Qué te parece? Eran útiles. Porque un ejército podía encontrar alimentos. Herramientas. Armas. Ahí. Perdoctar en las cercanías. Pero ojo. Tanto la colca como el tambo son del Estado. ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo tenía sus almacenes, chicos? ¿Qué tú qué dices? Sí. ¿Cómo se llamaba los almacenes del pueblo? A ver. A ver. ¿Cómo se llamaba? Por favor, léelo. ¿Piruas? Así es. Piruas. Piruas, ¿no? Ahora. Este. Era una especie de canastas. Hechas de dotora o fibra. Quedan colocadas de manera suspendida. En estas habitaciones. Acá tenemos, chicos. Este. Las casas donde colocaban los. ¿No? Que servían de almacén. ¿Qué te parece? Pueden agarrar ruinas. ¿Ya? Bien. Muy bien, campeón. Este. Ahora. Me gustaría que. Me hagas un pequeño favor. Vas a ir a tu dirigida. Y vas a empezar a desarrollarla. Te doy. Cinco minutos. Para que desarrolles tú solito. De ahí. Yo te ayudo. Pero hazlo con lápiz. Por favor. Chicos. Vamos todos. La dirigida. Lápido, chicos. Cuídanos. ¿Qué? Por favor. Cinco minutos. Hazlo con lápiz. Porque van a hacerlo conmigo ahorita. Yo voy a ayudar. Van a. Yo sé que les voy a ayudar. Pero. Primero ustedes. Muy bien. Me hubiera gustado estar en clase, chicos. Para que me pintaran esto. Pero bueno. A ver, campeón. Número uno. ¿Dónde? Ah, sí. Gracias a la andenia. A ver. Gracias a las andenes. ¿Dónde podías cultivar? En la selva. Los lagos. Las montañas. ¿Dónde cultivas? Gracias a los andenes. En la de los cerros. En las montañas. Corez. Excelente. Las montañas. Excelente. Las montañas. Acá dice. Las montañas. Del norte de Colombia. Ya. Muy bien. Los andenes. Pregunta. Hay andenes. Perdón. Primera pregunta. Antes. Para poner. El imperio. ¿Abarcó qué países? Perú, Chile, Argentina. Colombia. El norte. Muy bien. Bien. Así que. Pregunta. ¿Podemos encontrar andenes en Colombia? Sí. 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 En Chile. Sí. Bolivia. Ecuador. También. Sí. Y por. Por lo tal. Pero. Los andenes. Se emplean. ¿En qué elemento natural? En las. Laderas de los cerros. En los montañas. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya. ¿Han entendido? Sí. Las dos. Las tierras del sol eran aprovechadas por quién? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Muy bien. Los sacerdotes. Tres. La tierra era trabajada por. Y el curaca organizaba la mano de obra campesina. Ella trabajaba por quiénes, chicos. ¿Quiénes trabajaban las tierras? Los jatum. Runas. Los jatum runas. Muy bien. Los jatum runas. Los jatum runas. Eran los que trabajaban la tierra. Chicos. Eran los que trabajaban la tierra. Chicos. Aunque esto es la pregunta. La ganadería en Caica se basó en la cría de animalitos. Sí. De auquenidos. De auquenidos. No. Si se dan cuenta, no he desarrollado mucho. No he hablado más de la. Repetitivo. Al igual que todas las culturas, la ganadería en Caica se basó en la cría de qué animales? En una sola palabra. Llamas y alpacas. Llamas y alpacas. Pero así es. Vamos a mejor. Mejor solamente coloquemos llamas y alpacas. Llamas y alpacas. Entre paréntesis. Auquenidos. Muy bien. Llamas y alpacas. Entre paréntesis auquenidos. Cinco. A ver. Los incas utilizaron la técnica del chacu para cazar animales como, bueno, auquenidos. Ya. Seis. Los depósitos de alimento vestido armas que estaban ubicados en los caminos. Ambos. Ambos. El que está ubicado en los caminos son los tambos. Pero los más importantes, ¿cómo se llaman? El almacén más importante, ¿cómo se llama, chicos? ¿Pirguas? No. El pirgua es el pirgua. Y con eso contestamos las siete. Las pirguas eran los almacenes empleados por el pueblo, por los ayus, o por la gente del pueblo. La colca. La colca es empleado por el imperio, el más grande. Pero las pirguas eran empleados por quiénes? Por. Ya. Las pirguas eran... Mascenes empleados por los ayus. Por los ayus. ¿Por lo que no entiendo? Pueblo. Vamos a poner paréntesis. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ocho. Ocho. El trabajo de los ayus en favor del pueblo, ¿cómo se llamaba? Ay, ni, mita, minco, chunca. En favor del pueblo. Ay, ni. Ay, ni es ayuda mutua. Minka. El ay, ni. Chicos, ay, ni es ayuda mutua. Pero cuando es un trabajo en favor de... Chunca. Minka. 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 A ver, les recuerdo. Si trabajamos en ayuda del grupo, o sea, entre nosotros, entre tú, entre tus compañeros, es Aidy. Pero si es algo que va a beneficiar a todos, es Minka. Y si beneficia al Estado, ¿cómo se llama? Minka. Minka. Muy bien. Ya. Completar el siguiente cuadro. Bueno, ya. Primero, dime la diez. Ayuda mutua entre los... El ay, ni, era... Ayuda mutua entre los miembros del ayu. Entre los miembros del ayu. Muy bien, campeón. Ahora sí. Vayamos a la última. Aquí sí voy a agrandar el cuadro, porque no... Ya. Completar el siguiente cuadro. Entre el inca y el ayu, o sea, del ayu hacia el inca, era reciprocidad. Habían dos tipos, ¿no? Era reciprocidad. ¿Ya? Ya. Chicos, cuando el ayu daba una reciprocidad, era asimétrica. ¿Ya? Reciprocidad asimétrica. A la izquierda. Reciprocidad asimétrica. Y a la derecha es redistribución. Redistribución. ¿Ya? Y abajo escriban... ...de todo lo recaudado. Resilución de todo lo recaudado. Una pregunta. Cuando el inca redistribuía todo lo recaudado, ¿se lo daba al pueblo o a los nobles? ¿A quién se lo daba? A los nobles. A los nobles. Se esperaba que estos aquí se lo dieran. Al pueblo. Al pueblo, ¿no? Entonces, ya más o menos ya entiendes cómo funcionaba todo. Muy bien, cambió. Ahora sí, tú solito ve al temático. Ve tú solito al temático. Tú mismo eres. Tú mismo eres. Gracias.